Hola amigos, bienvenidos al vlog de hoy Amigos, ahorita son las 4 y media de la mañana Y como pueden ver aquí atrás Están nuestras maletas Yo me acabo de bañar Natalia no se bañó porque nunca se baña Y ahorita nos vamos de viaje Tengo mucho sueño, pero pues ya Es hora de irnos ¿Qué duermes en el labio chido? Me pisaste mis tenis Espero no me haya olvidado nada Porque siempre se me ha olvidado todo Casi chocamos Estamos en el aeropuerto Y ahora sí Bueno, como ya vieron en el título del video Nos vamos a ir a Miami Ahorita Ahorita No, estoy enfocándonos Ay, grosero Unas carreritas Tú vas bien rápido ahí Correle, Correle Correle, Correle No se avane porque tuvo un obstáculo Natalia ¿Estás lista? Sí Sí Listísimas Yo no 20 minutos después Es hora de esperar como mil horas Nos metimos en esta salita Y vamos a desayunar Ya casi nos vamos amigos No es cierto Apenas son los 21 A las 7, 21 Ahí está Faltan como 20 minutos para volar ¿Por qué quieres hacer eso? A las 8 ¿A qué era pensado? No, hasta pensaba que nos subíamos el avión a las 8 Miren, aquí está el celular haciendo un time pass Que lo van a ver ahora Ven, yo les dije ya nos íbamos Ya nos vamos Equipajes Para comenzar con nuestro despegue con destino en la ciudad de Miami El vuelo 2960 de Inter Adelézamos su preferencia Deseamos que tengan un excelente viaje Gracias Ya no soy Aquí está mi madre Mi hermano está allá Hola, hola, hola ¿Por qué? Y eso vale todo lo demás Saluda a miami Saluda a Miami Seguimos aproximadamente en la calle 9 Lleguen 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 Entonces estamos en el avión ya Y ya nos vamos Nos vamos a Miami Hubo un problema con mi mochila ¿Con qué? Con mi mochila Ya se fue bien Ah ya no hubo problema Y ya se fue bien Y ya se fue bien Y ya se fue bien Ya llegamos Vamos en el trencito A donde nos vamos a ir a otro trencito Para tomar el trencito Para llegar a donde tenemos que llegar Pero ya estamos en Miami Ahorita va a llegar un tren por nosotros Aquí atrás Y nos vamos a ir en ese tren Hasta nuestro hotel Que está bien lejos Ahora estamos Mírate que está muy cerca Estamos esperando el tren Se los voy a enseñar porque está muy cool Está muy grandote Pero ahora ya se lo van más Y se quedan en el tren Y se quedan en el tren Estamos en... Iba a decir, estamos en Disney Estamos en el trencito Apenas avanzó esta cosa, amigos Mi hermana se durmió Porque es que nos levantamos a las 4 de la mañana Ahorita que lleguemos Vamos a ir a una playa muy chida Y yo ya he ido antes Está muy cool, ahorita lo llevo Hemos bajado de... Hemos bajado del tren Y ahora no sabemos para dónde ir Ah, y falta otra cosa Está lloviendo Yo estoy muriendo de hambre En serio Me podría comer ahorita 800 tacos Y no me lleno, eh Hola, a mí se meantajaron un chilaquil Mamá ¿Podrías comentar lo que nos pasó? Este... Pero no me saques la panza Bueno, resulta que tomamos... Pedimos un Uber Pero ese Uber nos trajo a otro Holiday Inn Entonces no es aquí Tenemos que pedir otro Uber Para que nos lleve al Holiday Inn Que es mi modo Ya morimos de hambre Son las 4 de la tarde Llevamos despiertos desde las 4 de la mañana Y no podemos llegar al hotel Bueno, aquí seguimos Hasta aquí mi reporte fue aquí Ya fuimos a nuestro hotel Pero ahora vinimos a otro lado A una plaza Que... No es Outlet, ¿sí? Sí, son Outlets Bueno, vinimos aquí Y hay cocodrilos Ahorita vamos a comer Me levanté a las 4 de la mañana Son como las 5 y todavía no desayuno Ya desayunamos Ay, pero bien poquito En el aeropuerto ¡Mira bien! ¡Oh, amigos! Tienen que ver esto Hay una pecerota ¡No, ese que no pasó el pobre! ¡Oh, está boquísimo ese! Este me parece que traía a Star Wars Ahí al Darth Vader Ahí en tu cabeza A ver, nada más que A ver si me gusta ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Y eso qué es? Pues este Son unos... Eh... Se podría decir que es Squishies con Norbys adentro Pero aquí el problema es que No sé si nos deben salir con esto del país Así que... ¡Ah, eso sí! ¡Mira bien! ¿Quieres? No Ya comimos Estamos bien cansados Estamos aquí tirados en el piso Mira, están allá Nada más nos tienen aquí esperando Girados Así, mira ¿Tú qué te compraste? ¿Yo? Varias cosas Yo nada Nada más vine aquí a sentarme Y a ver a la gente No, y acompañarme a mí a las tiendas Y también, sí Pero bueno, al fin ya vamos a la casa Bueno, al hotel Si veo un carro así chido Voy a grabar Siempre dices lo mismo Camarón Miren amigos Lo que encontré Wow Está muy bien Vean ese color Se ve un poquito más oscuro En la cámara Pero aquí Uf, se ve buenísimo Está loco, loco, loco Loco, loco Un masaje Se ve cool Ya llegamos al hotel amigos Después de Ya nos vamos a dormir Entonces Cuando yo aplauda Cuando yo aplauda Ya voy a estar en las cobijas Y Natalia va a estar de cabeza ahí Una Dos Tres ¡Ah! ¡Salió al revés! ¡Ah! 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 Ya Ahora sí ¡Ah! ¡Oh, mancha! Ya, pues ahora sí ¡Ah! ¡Ah! Ya, pues ahora sí ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.